Víctor Grande Pues buenas tardes a todos otra vez. Yo soy Víctor Grande, soy cómico, informático y zurdo. O sea, un pringao, un antisocial y un antisistema. Pero falta algo en esta definición. Soy cómico, informático y zurdo y tengo el colon irritable. Estoy encantado. Es algo maravilloso porque los que tenemos el colon irritable tenemos un superpoder. El superpoder de pasar mucho, mucho tiempo en el baño. Yo no sé si vosotros tenéis algún problema estomacal, pero si lo tenéis, enhorabuena, porque disponéis... No, en serio. Disponéis de bloques de 5, 10, 15 minutos para pasar en el baño haciendo cosas maravillosas como lo que hago yo, micro relatos. Cuando la batalla por la Tierra Media se está librando en Mintestry Nowhere. ¡Grueso! Pero, o sea, eso es magia pura. Poder disponer de tiempo para hacer lo que vosotros queráis sin que nadie os moleste, es maravilloso. Y hay que aprovechar ese momento, hay que aprovechar eso. Entonces, de eso me gustaría hablaros en este ratito de esta tarde. De aprovechar los tiempos en los que aparentemente no podemos hacer nada y con algo productivo. Hablo de las horas muertas, de las horas improductivas. Vamos a convertir esas horas muertas en horas vivas, en horas creativas. Del verbo crear. Ese es el objetivo, ¿no? Porque podemos hacer cosas maravillosas para nosotros y para la humanidad mucho mejores, por supuesto, que jugar al Candy Crush. Por ejemplo, la cola de un banco cuando tienes delante a tres ancianos con cataratas. ¿Qué haces? ¿Te pones a jugar al Candy Crush? ¿Te pones a mirar lo guapa que es la cajera del banco? ¿Qué tal si hacemos algo útil? Por ejemplo, nos metemos en nuestro palacio de la mente, como hace ese genio Sherlock, y empezamos a indagar qué nos queda en la nevera, qué nos queda en las alacenas. Nos hacemos en una libretita una lista de la compra y cuando llegamos al supermercado no nos compramos chocolate, que es lo que hacemos todos cuando vamos al supermercado. Al final la cajera se queda con nuestro dinero y los bancos se forran, nosotros nos arruinamos, pero hacemos algo. Voy más allá. ¿Qué tal si creamos algo? Yo qué sé, con una libreta. Por ejemplo, un pareado. Si no fuera por lo guapa que es la cajera, esta espera no se me haría tan llevadera. ¡Fantástico! ¿Eres un friki salido? Sí, pero has hecho una rima. No eres Sabina, pero has hecho una rima. No te vas a forrar, pero has hecho una rima. Has creado algo de la nada. Eso es maravilloso. El banco se va a quedar con tu pasta, pero la cola se te ha hecho muchísimo más corta. Otro ejemplo. Viaje en autobús desde una ciudad hasta un pueblo recóndito pasando por otros 14 pueblos recónditos. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos mecer y nos quedamos dormidos con el run run del autobús? ¿O aprovechamos el tiempo? Aquí entra el factor mamá, me mareo. Si no te mareas, tío, acabate un libro de bolsillos. Son esas cosas que tienen hojas, letras y palabras maravillosas como justaposición, contubernio, bucaque. Y si te mareas, pues seguramente tengas un smartphone, un MP3, ¿te bajas charlas de gurús de internet para aprender? No. Para ponerlos a parir luego en los foros. Que para eso están. O sea, siempre hay que estar haciendo algo. Siempre hay que aprovechar el tiempo. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando quedas con una colega que tiene un concepto un tanto extraño de la puntualidad. Tú has quedado a las 6 en la plaza de la Constitución, ella aparece a las 7 en la plaza de la Independencia. Todos tenemos un colega así. ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos la hora esa poniéndola a parir, cagándonos en...? ¿Eh? ¿O escribimos un post para nuestro blog sobre la impuntualidad? ¿Por qué no? Aprovechamos el tiempo. Hay que aprovechar cada instante que tenemos. Cada instante. Con nosotros mismos, por ejemplo. Estamos solos en una cafetería media hora con nuestro libro sobre un tema que nos apasione. Eso es fantástico. No deberíamos desaprovechar esa oportunidad. Aprender. Tomar apuntes. Aprender para crear. Crear y dejar nuestro legado. Dejar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo sonetos, microrrelatos, monólogos. Pero a lo mejor vosotros descubrís una fórmula maravillosa para, no sé, acabar con, yo qué sé, la corrupción política a este lado del país. No sé. Algo. Alguna idea. Una fórmula matemática. Un invento sublime. Siempre hay que estar haciendo algo. La gente me pregunta, sí. La gente me pregunta, Víctor, ¿tú cómo eres capaz de hacer tantas cosas? Y yo digo, pues porque cago mucho. Es posible y muy probable que haya perdido todas mis expectativas sexuales con respecto a todos vosotros después de este comentario. Pero quedaos con un concepto. El tiempo, el tiempo es un bien muy preciado que se nos está escapando todo el tiempo de las manos. Nunca mejor dicho. Así que yo os invito a que lo aprovechéis. Que aprovechéis cada momento que tengáis una libreta, un smartphone y creéis algo de la nada. Así que ahora, maldita sea, salid ahí a crear, malditos bastardos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.